Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedas pa' volverme a ver Si de lejos andré, soy el hombre de la piel y vendería mi alma Para que sigas enamorándome así, solo con un caminar En ese barquillo de papel, ya debo tú y yo, a la isla de amor, a la isla de amor En ese barquito de papel, ya debo tú y yo, a la isla de amor, a la isla de amor Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedas pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz